Gracias Federica, y así es, estamos justamente en los interiores de la televisión pública, metros nada más del estudio donde se encuentran ustedes llevando adelante el programa y como pueden ver, el presidente Fernando Lugo se encuentra recorriendo el pasillo que lleva desde el sector de la dirección del canal hacia el museo de la televisión pública. Presidente Fernando Lugo que va a participar de una charla abierta en el estudio 1, que va a ser moderada por Pedro Rígar y Javier Trímboli, que tiene que ver con un especial que se va a llevar a cabo durante 4 sábados, el quinto, va a ser justamente la nota con Fernando Lugo, por la guerra del Paraguay. Aquí estamos ya en la zona del museo de la televisión pública, saludamos a Tristan Bago y al presidente Fernando Lugo, como le va, bienvenido. Encantadísimo, un gusto. A la televisión pública. Encantadísimo, un saludo fraterno ahí desde los paraguayos que viven aquí en Argentina, los paraguayos están en Paraguay, un gusto y un honor ser invitado para este programa en la televisión pública sobre la guerra del 70. En un segundito le voy a preguntar justamente por este programa especial donde usted va a participar, pero usted sabe que la República Argentina ha vivido con muchísima preocupación los acontecimientos que terminaron con el golpe institucional y su destitución. Por eso me gustaría su palabra al pueblo argentino. Bueno, en primer lugar una palabra de gratitud por la gran solidaridad del pueblo argentino y del gobierno argentino. Yo creo que lo que ocurrió el 21 y 22 de junio pasado, realmente una página negra de la política paraguaya. Una página que será muy difícil recuperarla en un corto tiempo. Recuperar la democracia es una tarea de todos los paraguayos y creemos y estamos convencidos que seguiremos en esa tarea, tendremos elecciones el próximo año, pero las elecciones no es la democracia, es una parte importante como una herramienta de restitución de la democracia. Por eso decía que en primer lugar un reconocimiento, una gratitud por la gran solidaridad latinoamericana, con el Paraguay, con el gobierno que ha sido depuesto injustamente en ese juicio político que ha sido una parodia jurídica como lo han calificado. Párrafo aparte para lo que han sido la UNASUR, lo que ha sido el MERCOSUR en este punto en particular, hablando de la democracia y como dice usted, más allá de lo que es un acto eleccionario. Sin duda, yo creo que nosotros hemos apostado como país mediterráneo, como país pequeño, por la gran integración, la gran patria latinoamericana. Y hemos dado muestras de eso con la integración, con equidad, con respeto, con soberanía, con libertad, tanto con Brasil, con Argentina, con Uruguay, dentro del MERCOSUR y también dentro de la UNASUR. Y lo niña del destino, teníamos la presidencia de UNASUR cuando viene este golpe de Estado parlamentario. Y nos dolió mucho a los paraguayos que esto ocurriera, digamos ese triste espectáculo de romper un proceso democrático tan rico, tan importante. Pero creemos que la historia es justa y siempre tiene un retorno. Se da, quizás es la casualidad, pero está en este momento en la República Argentina, Lula da Silva, está llegando Pepe Mujica en el día de mañana, bueno, la Presidenta de la Nación, Néstor Kirchner y su presencia. Son todos nombres, por supuesto con sus diferencias, pero que hegemonizan una política y una forma de ver la política de manera bastante similar. Bueno, en primer lugar me saluda Lula, nos unen muchas cosas con Lula, nos une el cáncer, nos une la presidencia, estar en la región, a Pepe también su testimonio y sin duda a Cristina, una gran compañera de este proceso de democratización, no solamente de Argentina. Yo decía que Néstor traspasó la frontera de Argentina, Néstor ya es un patrimonio latinoamericano y creemos que en el testimonio, la acción y lo que han hecho por su país, por la Argentina y por el Mercosur, por UNASUR, ya son páginas brillantes de la historia latinoamericana. Hay formas y formas de ver la política, se la puede ver como hechos singulares o particulares o se la puede ver en un ámbito más global. Usted entiende que lo que le ha sucedido a usted y al gobierno que usted representaba en su país, lo que le sucedió a Zelaya, lo que le ha sucedido en más de una oportunidad a Evo Morales con intentos, mismo al propio Correa, ¿son hechos aislados? No, absolutamente. Sería ingenuo pensar que son hechos aislados. Yo creo que hay una nueva manera hoy, nuevo paradigma de golpe de Estado en América Latina. Muchos dicen en Paraguay hay la normalidad, no hay tanques en las calles, no hay muertos, claro. Eso es pensar en los golpes de Estado militar de la década del 70, pero si hay una gran discriminación del pensamiento por ser de izquierda, por ser progresista, es motivo de perder incluso su trabajo cotidiano. Hay muchos despedidos, más de 3.000 despedidos en las instituciones gubernamentales del Estado en todos estos 3 meses de gobierno golpista en Paraguay. Por eso creemos que es urgente una restitución, pero no una restitución maquillada de la democracia. Queremos una democracia real, participativa, protagónica, en donde la mayoría de los paraguayos y paraguayas realmente tenga ese espacio de participación. Usted sabe que hay una comunidad paraguaya realmente muy importante en la República Argentina. Y usted también sabe que estas palabras y esta nota van a trascender las fronteras de su país y se van a potenciar justamente en tierra paraguaya. ¿Se va a presentar, rectifica nuevamente que se va a presentar en las elecciones del próximo mes de abril en su país como candidato a Presidente de la República? Bueno, el gran consenso que existe dentro del Frente Guasú y fuera del Frente Guasú, que es la herramienta política que estamos construyendo, el consenso que yo encabeza la lista de senadores. Hay una polémica jurídica y política al mismo tiempo en referencia a la legalidad de la candidatura a la presidencia que la decisión no está en las manos de los más justos que es precisamente la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que podemos garantizar al pueblo paraguayo y a la ciudadanía paraguaya y al extranjero que, como he dicho en un comunicado hace una semana, le tendrán a Fernando Lugo antes de la presidencia, ahora desde la presidencia del Frente Guasú, mañana, aunque no esté en esos lugares, me tendrán en los espacios sociales y políticos donde querramos construir los sueños de la gran mayoría del pueblo paraguayo. Yo le agradezco mucho, Presidente, y quiero sumar todavía a Tristan Bauer para que entre ambos tener una palabra de lo que será este programa que usted va a ser el epílogo, va a ser el quinto capítulo, pero que tiene como a la guerra del Paraguay, busca esclarecer sobre hechos que no tienen, digamos, quizás demasiada luz para la opinión pública. Bueno, en primer lugar, como decía, para mí es un honor representar al país sobre un tema que hace a la nación. Creo que la guerra de la Triple Alianza, la guerra de Guasú, como lo llaman, la guerra del 70, otros lo llaman, en eso está el corazón del país. Para hoy tuvo dos momentos históricos muy importantes. El 11 de mayo del 1811, que marca el inicio de una soberanía, de libertad esplena, de construir un país diferente. Un sueño grande, un proyecto, un modelo diferente. Y ver truncado ese proyecto con la guerra de la Triple Alianza, nos habla a nosotros de heroísmo, de patriotismo, no de derrotas, sino del nacimiento de nuevas esperanzas. En la guerra de Guasú, aunque no querramos aceptar, la reconstrucción del Paraguay estuvo en las manos de las mujeres, las residentes. Más del 96% de los hombres fueron masacrados, acrillados, muertos en la guerra de la Triple Alianza. Quedan las mujeres y los niños, y somos frutos de esos niños y de esas mujeres, y de los López, y de Francia, y de tantos hombres y mujeres que prefieran morir que deshonrar a la patria. Sí, ya lo ha dicho todo. Primero el agradecimiento inmenso a Lugo, a toda la comitiva que estén aquí, para nosotros, para la televisión pública, es un verdadero honor. Y en el tema de la guerra, sin duda es una tragedia sudamericana, es nuestro homenaje también a todos esos muertos, a esas mujeres que reconstruyeron un país tan golpeado, tan castigado. También es un sincero pedido de perdón, un perdón que está lleno de dolor, de tristeza. Pero nosotros somos los que creemos que tenemos que mirar nuestra historia, no para quedarnos en la nostalgia del pasado, sino para honrar a nuestros muertos, para aprender de su ejemplo y para construir un futuro más hermoso. En esta democracia sudamericana que vos recién planteabas, con los hombres que nos dieron y nos están dando una nueva luz, con la presencia de Lugo aquí, la televisión pública ha querido reflexionar sobre este tema, con la serie, con las muestras que estamos haciendo, y vamos a seguir en este camino, que es un camino de construcción de una Latinoamérica unida, de no olvidar nuestro pasado, del respeto, del amor, del orgullo por nuestros muertos, que nos permiten construir, que nos van a permitir construir, y ese perdón, ¿no? Perdón porque la verdad que la guerra, la triple alianza, es una tragedia, tal vez la más dolorosa de nuestra América. Con esos ojos de dolor, pero también llenos de amores, que miramos nuestra historia, y de nuevo, Lugo, querido, el agradecimiento a ti, a todos los compañeros que están aquí del Paraguay, y la televisión pública va a seguir estando de este lado, que es el lado de la democracia, que es el lado del pueblo, y que es el lado de América Latina. Gracias, presidente. Bien, así entonces de esta manera compartíamos esta palabra, mientras sigue recorriendo este sector del Museo de la Televisión Pública, camino a lo que será el Estudio 1, desde donde Federica vamos a estar dentro de un ratito, un ratito nada más, espiando de alguna manera, observando lo que Pedro Brieger y Javier Trímboli van a dialogar con él en esta charla abierta, que va a comenzar en instantes nada más. Gracias. Gracias.